¿Lugares de aquí de repente de Huaral te han mencionado? El Castillo de Chancay ¿Qué otros lugares más? La Hacienda de Huando ¿Conocen Rupa? No conocemos ¿Les han hablado de repente en la caseta de información de este lugar? La vez pasada nos comentaron Los baños termales que tiene Los baños termales también De aquí de otros lugares que ustedes hayan podido de repente escuchar al norte, chicos, ¿cuál les ha llamado la atención? No, recién estamos ahora saliendo Como estamos en Lima, estamos recién por las salidas ¿Recién ustedes se están viniendo acá al norte? Sí ¿Qué les parece de repente que ustedes hayan llegado aquí a Huaral y la impresión que se han llevado acá? Bueno, la ruta de Lima hacia acá Bonito el mar y todo eso, un buen trayecto Ahora estamos por acá y ¿Ve qué atractivo podemos buscar por acá? ¿Qué les parece de repente usted que está viendo cómo está Huaral? Sí, lo veo bonito, sí Agradable para poder estar acá Exacto De repente decirle, de repente, no sé, a sus familiares, amigos, a alguno que de repente lo esté viendo en esta oportunidad Sobre respecto de venir a visitar lugares turísticos Sí, es un lugar, como te digo, bien atractivo Por ahora estoy viendo que es atractivo, quiero ir a los lugares turísticos que tiene Y creo que sí, va a ser muy agradable ¿De qué parte? De Lima ¿De qué parte de Lima? San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores Sí A venirse a relajar un rato en el tema del ambiente De la contaminación principalmente, ¿no? Sí, eso, exacto Muy amable, bienvenidos Igualmente, muchas gracias 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 por ver el video.